Sabemos que lo más importante es la calidad, le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería La Feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. ¡Volvas mentiras! ¡Volvas mentiras! ¡Volvas mentiras! ¡Gol! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Gracias! ¡Gracias!